Tras el cuarto informe de gobierno del mandatario Gavino Cue, los legisladores del Congreso del Estado emitieron para las cámaras de MBM Televisión su opinión respecto a los resultados que el gobernador dio a conocer. En la entrevista, el diputado por el Partido de la Revolución Democrática, Jesús López Rodríguez, afirmó que sí hay avances en el gobierno, sin embargo dijo debe de haber más comunicación con las y los funcionarios. Efectivamente vemos avances sustanciales en diferentes rubros de justicia, derechos humanos, educación, salud, sin embargo yo creo que debe haber una mayor comunicación hacia la gente, hacia el pueblo porque de repente ahí abajo hay una percepción diferente y eso obliga pues a que el gobierno del Estado implemente mayor relación incluso con los legisladores porque en ciertos momentos no hay una buena comunicación entre los legisladores que somos los representantes directos de las comunidades, de los distritos con el Ejecutivo. Respecto a las manifestaciones durante el desarrollo del informe, el diputado por el Partido del Trabajo, Rafael Arellanes, aseguró que a pesar de las protestas a las afueras del recinto, los cambios se siguen generando en la entidad oaxaqueña. Es la virtud de Oaxaca, que hay una plena libertad de expresión y a pesar de ello y con ello se está caminando, los datos de crecimiento de empleo, de inversiones, de atención pues se está haciendo, entonces el pretexto o el argumento de que las movilizaciones frenan no es cierto, o sea se está tolerando la posibilidad de participar de la gente. Por su parte el diputado por el Partido Acción Nacional, Sergio Bello, puntualizó que se debe de hacer un análisis concreto para determinar las cifras que el gobernador citó en su discurso, en este marco el legislador reprobó las manifestaciones a las afueras del Congreso. Hay que acordarse que el Magisterio está luchando por algo que ellos sí consideran que es lo adecuado, no es la manera de hacerlo, yo creo que ya el pueblo de Oaxaca está cansado de ese tipo de situaciones, las cosas hay que hacerlas en una forma adecuada, pero al final de cuentas pues las manifestaciones no sirven más para eso, para manifestarse, entonces pues respetamos las situaciones, no en la forma que lo hacen, insisto, es parte de lo que nos dijo la Presidenta, hay que tratar de ese tipo de cosas, evitarlas, juntarnos y trabajar para que Oaxaca deje de ser un polo de pobreza y un polo de marginación. Con imágenes de Alan Ramírez, reportó para MBM Televisión, Vicky Ramírez.